La colaboración sobre cambio climático, como cada miércoles, con el especialista Carlos Álvarez Flores. Yo le cambié hoy el nombre a su colaboración, porque es ¿Qué hacer con la basura? El nombre se escuchaba muy técnico. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Mira, estoy casualmente aquí en la Ciudad de México, un evento que organizó la CEMARNAT, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el GEF, que es el Global Environmental Facility, que es el Banco Verde. Correcto. Estamos discutiendo aquí un grupo de expertos que nos invitó el gobierno federal, porque estamos cuestionando cómo vamos a cumplir las metas de reducción de emisiones que comprometió el gobierno federal en el Acuerdo de París, ahora en diciembre pasado, en el tema específico de los residuos sólidos urbanos. La basura de las ciudades. Exactamente. ¿Quién genera estos residuos? Pues tú y yo y todos y cada uno de los mexicanos generamos más o menos un kilogramo por día por habitante. Eso nos lleva más o menos a 117 o 118 mil. No, 118 millones. Que puede dar 43 millones de toneladas al año. Correcto. De esas 43 millones de toneladas, la mitad, más o menos la mitad, vamos a decir unos 21 o 22 millones de toneladas anuales, son de residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos se descomponen, se degradan y esa degradación genera el biogás. Ese famoso biogás, que es la suma de bióxido de carbono y gas metano. Por eso huele feo cuando dejan ahí la bolsa con los chiles, las cebollas y los jitomates. Bueno, pues habría que decir primero que estamos... Bueno, pues eso que apesta es el biogás. Claro. Y esas son las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. México, a través del Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, acaba de darnos las cifras, últimas cifras, de cuál es el compromiso ya en números. El compromiso de México ante el Acuerdo de París al 2030, así que nomás ya nos mandaron al 2030. Primero en el 2018, pero como a este gobierno no le gustó, dijo que mejor al 2030. Hazme un favor. Bueno, el objetivo es este. Se quieren reducir 13 millones de toneladas de CO2 equivalente al año en los tiraderos o rellenos sanitarios. ¿Reduciendo la basura o cómo? Y otra parte, perdón, otra parte, que serían unos 2 millones de toneladas anuales de emisiones, evitando la quema de esta basura a cielo abierto. O sea que en total, el compromiso de México hacia el 2030 es reducir 15 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente. Pero para ese efecto, pues necesitamos que surja un milagro. O sea, ¿qué pasos habría que dar para llegar a ese objetivo? Que es lo importante, ¿no? Los mexicanos tenemos que ser más conscientes, más educados ambientalmente hablando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que evitar, ¿verdad? Tenemos que reducir, ya no estar compra y compra y compra y consume y consume y consume. Pero sin embargo tenemos que hacerlo porque tenemos que comer. No podemos evitar los alimentos. Entonces, una de dos, o los gobiernos municipales que son unos irresponsables en el tema de la basura, ¿lo resuelven cobrándonos la basura? Fíjate bien, ahorita ya estamos discutiendo eso. Ya todos están de acuerdo en que el gobierno federal debe plantear ante la Cámara de Diputados Unas tarifas de cobro obligatorios para todos los mexicanos por la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Punto. Ya hay veintitantos municipios que lo hacen, pero hay dos mil quinientos más que no lo hacen. Entonces necesitamos dinero. Oye, Carlos, pero también dicen que la basura es negocio. Bueno, sí, pero así nada más decirlo al aire es muy fácil. No, si tú separas correctamente, sin mezclar los residuos, sin que tú embarras de frijoles el envase, ah, bueno, entonces sí, si nosotros los mexicanos fuéramos tan educados que tuviéramos una separación en sitio. Los mexicanos podemos ser educados y luego el municipio llega y mezcla todo en camiones compactadores como ocurre en León. Por eso estamos, por eso estamos discutiendo aquí el tema. ¿Cuáles son las medidas que debemos implementar para precisamente vencer todos esos obstáculos? Pero vamos, en primera instancia los responsables somos nosotros mismos. Claro. Esa es una dos. El siguiente responsable, pues, es el ayuntamiento. Ya tenemos algunos ejemplos buenos en los que hay, pues, una gestión no tan mala de los residuos. Por ejemplo, León tiene, hablando de León, ¿verdad? ¿Que dónde tú estás? Tú tienes, ustedes tienen creo que una, dos o tres empresas privadas que recolectan. Dos empresas privadas. Bueno, correcto. Y luego tienen otra, que es la que maneja el relleno. Correcto. Bueno, ¿pero qué crees? Que el porcentaje de reciclamiento, hablando de los reciclados, ¿verdad? Esos son materiales inorgánicos. Pero vamos a los orgánicos. El problema es que ya no queremos que esos orgánicos vayan al relleno para no generar biogás. Entonces, lo que podemos hacer, una de las opciones que estamos ya discutiendo seriamente aquí es, vamos a separar los orgánicos para que hagamos composta. Eso es lo que hace España, Estados Unidos, Europa. Y que esa composta, una verdadera composta, con tecnología, con equipos, que cuesta. Y esa composta puede ser un mejorador de suelos. Porque nosotros seguimos perdiendo suelos agrícolas. Amén de que se puede usar en todos los países. Pero no sigues liberando CO2 con eso. La composta no libera CO2. Entonces, el tema es este. Las conclusiones a las que estamos llegando son las siguientes. Tenemos que cobrar la basura obligada. Eso no quiere decir que los pobres, más pobres, esos que están en la lista de Sede Sol, paguen. No, esos no. Pero los ricos, como tú, mi querido Arnoldo, van a pagar 1.500 pesos al año. ¿Cómo ves? Pues mira, habría, claro, a todo mundo le va a enojar eso porque hasta ahorita es gratis. Y pagar siempre cuesta. Si sirve para lo que bueno, pero si resulta que tú pagas 1.500 al año y luego los señores de la basura hacen un fraude o hacen un negocio, como el que pasó aquí en León con la concesión a 20 años, sí dices, a ver, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Sabes qué se está planteando? Que se formen organismos operadores municipales para la gestión de la basura. Así como hay un organismo operador para el agua potable, también vamos a formar un organismo operador para la limpieza de los municipios. Pero a diferencia de los otros, aquí se tiene que estar la sociedad en su conjunto representada en un verdadero consejo ciudadano. No como los que hay ahorita, porque ya ves que todos los famosos consejos ciudadanos que hacen en el Estado y en los municipios, pues son los amigos del gobernante en turno, son puros paleros del gobernante. No, 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 no. En este organismo operador que estamos consiguiendo aquí es que esté toda la sociedad en su conjunto, o sea, los colegios, las universidades, los expertos, las ONGs, los grupos intermedios de la sociedad, todos. Por supuesto, pues va a estar el gobierno, tienen que estar algunos regidores, por supuesto. Pero ese organismo tiene que ser un organismo público, abierto, para que todos sepamos que el dinero que paguemos está bien utilizado y no se lo roben, como bien dije. Entonces, ese es el tema. Estamos discutiendo algo que los mexicanos todavía no hemos resuelto. Estamos discutiendo el tema de la basura durante 28, 30 años. Y apenas ahorita parece que hay la voluntad del gobierno federal de llamar a los estados y a los municipios de decir, a ver, señores, ahora sí ya vamos a entrarle bien al toro, vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con una reducción de emisiones ante el Acuerdo de París. Y en el caso de este tema, que son los residuos sólidos urbanos, que generan más o menos, repito, el 4.7% del total de las emisiones del país se generan precisamente en estos lugares. Carlos, ¿no había también la posibilidad de generar biogás para electricidad en los... Claro. ...que hoy son tiraderos, pero que puedan ser rellenos sanitarios mejor estructurados? Todo eso es posible, pero cuesta. Los equipos para quemar, separar y luego quemar el biogás cuestan. Entonces, es correcto. Aquí también se está analizando todo eso, ¿verdad? Que podemos obtener alguna cantidad de kilowatts que pueden ser útiles para el propio municipio. Digo, no quiere decir que haya mucho y que vamos a hacer negocio. No, sí podemos aprovechar eso en caso de que vayamos a obtener el biogás en biodigestores. No en el tiradero. A mí no me gusta en el tiradero. A mí me gusta más bien separarlos y ponerlos en unos biodigestores. Pero eso también cuesta. Es más barato la composta. Pero bueno, en eso estamos. Estamos discutiendo eso. ¿Por qué? Porque por primera vez ahora sí parece que existe la voluntad, a pesar de que este gobierno federal ya sabes que ahorita anda muy por abajo en las encuestas, pareciera que hay la voluntad de que antes de que termine esta administración... No, si cobra la basura se va a desplomar todavía más. Bueno. No. Pero mira, tenemos que entender que si no pagamos por la gestión, pues los municipios... Acuérdate que los presidentes municipales lo único que van es a ver cómo se reponen de la campaña. Y luego quieren ser diputados federales, luego quieren ser gobernadores, y luego quieren ser presidentes de la República. Ese es el problema que tenemos con todos los presidentes. Exactamente. Por ejemplo, en León, Carlos, si la concesión que Bárbara Botello le dio a Red Recolector y a Giza por 20 años hubiera implicado un proyecto integral de gestión de la basura, yo creo que hubiera sido muy positivo. No nomás un programa de recolección en camiones compactadores que revuelven todo igual que antes, o peor que antes, porque antes había pepenadores que medio separaban. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un documento obligatorio que se llama Programa Municipal para la Gestión Integral de los Residuos. Y ese programa dice lo que tú estás diciendo. Tenemos que separar todo, tenemos que reciclar todo. Lo que es reciclable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿tú crees que en León vamos a hacer composta? Claro que no. Todo el cochinero va revuelto, va tiradero. Si tú le dices a la ciudadanía avecindada, como se le llama, a ver, si usted me separa la basura, correcto, yo paso por ella. Si usted no me la separa, le voy a cobrar 1.500 pesos al año. Verás cómo aprendíamos. Así es. ¿No? Estamos en eso. Yo creo que estamos ante, finalmente, ¿verdad? Para terminar mi comentario. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad para ver si es cierto que el Ejecutivo, en este caso... ¿Cuándo se resuelve esto, Carlos? ¿Cómo? Ustedes emiten recomendaciones y luego el gobierno tendrá que convertirlas en algún tipo de modificaciones legales. Ya tienen ellos claro que hay que cobrar. Eso ya, el esquema, mira, va a ser una, ¿cómo se dice? Vamos a hacer una, como norma de criterios tarifarios. Porque no es lo mismo León que... Silao. ¿Verdad? Sí. Que San Luis de la Paz. O sea, no es lo mismo los ricos de León que San Luis de la Paz, ¿no? O los pobres de León, que ya son más que los de muchos municipios. Y así, ¿verdad? Y también los establecimientos, ¿verdad? El estadio de fútbol, las cantinas, los hoteles, los restaurantes. Ah, no. Pues ya las empresas pagan, ¿no? Ellos tienen que pagar y bien. Tienen que pagar bien porque ellos hacen negocio. Entonces, para cerrar mi comentario, ojalá que finalmente nos decidamos los mexicanos a resolver este grave problema que afecta no solamente al planeta con las emisiones, sino también al suelo, porque tenemos miles de predios. Bueno, aquí ya reconocieron que hay 2.600 predios que están impactados por los lixiviados, generando contaminación, en algunos casos, a los acuíferos superficiales de esas zonas, amén de la contaminación organoléptica que genera enfermedades en todos estos grupos de prepenadores y, por supuesto, por las emisiones de gases de efecto invernadero a las que precisamente ya nos comprometimos. Y para que cumplamos al 2030, pues tenemos que implementar ya ahora sí en serio todas estas soluciones que no son fáciles, porque primero yo aquí estoy presionando, yo le estoy diciendo, bueno, pero es que el gobierno federal no se sienta en un buen plan con los gobiernos estatales y a su vez el gobernador no se sienta en un buen plan con los municipios. Necesitamos que ya se olviden de los colores políticos para que esto, que es un objetivo superior al objetivo político, pueda permitirnos resolver este gran problema. Muy bien. Este es mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, olvidarse de los colores políticos, habrá que esperar que pase el 2018. Voy a una pausa. Vamos a hacer un enlace telefónico con el diputado doctor Jaime Ramírez Barba cuando regresemos.